Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Estamos en otro vídeo Vamos a hacer rápidamente la presentación y pasamos a lo que es el tema del vídeo Y bueno, como voy diciendo en casi todos los vídeos, siempre que no me olvido Durante este mes voy a estar subiendo un vídeo cada día de temáticas diferentes Algunos vídeos como este pueden tratar sobre el mismo tema En este caso es un videojuego Pero hay otros que no tienen nada que ver Así que bueno, podéis siempre echar un vistazo cada día, suscribiros y esas cosas Dicha la presentación, vamos al tema Y lo que os voy a enseñar hoy es hacer roleplay Permitirme bajar aquí el volumen, permitirme bajar este volumen que me quedo sordo Voy a subiros a vosotros el volumen de la música Y listo Bueno, hoy lo que os voy a enseñar es hacer el roleplay Si queréis jugar con lo que viene siendo Ibai Por ejemplo, queréis jugar con NauronPlay O con tantos otros que están haciendo ahora mismo roleplay Pues en este vídeo os voy a enseñar como Para hacer esto necesitáis Bueno, necesitáis por supuesto el GTA El GTA Online Por lo tanto, necesitáis el juego real y tal Nada de cosas piratas También necesitáis una cuenta de Steam No tenéis que tener nada comprado Simplemente tener una cuenta Y el Steam descargado en el ordenador Y lo mismo para el Discord Necesitáis una cuenta de Discord No tenéis que tener a nadie agregado ni nada Simplemente una cuenta de Discord Y aquí sí que no hace falta el Discord que esté descargado Pero si queréis lo podéis descargar Y el Discord vale tanto de móvil Como pues lo que acabo de decir De programa O si no, del propio escritorio Lo tenéis en una pestaña Y también vale el Discord En el caso del Steam Notting Que está descargado en el ordenador Y aparte de tener el juego, el Steam y el Discord Pues necesitáis un programa Que tenéis que descargar Es un ejecutable No requiere instalación prácticamente Bueno, si hay una pequeña instalación Pero bueno, es nada ¿Qué es este programa? El 5M Vais a tener abajo en la descripción un enlace Con este programa es con el que se crean Los mundos de los roleplay Es con el que se editan Y se meten pues todas las cosas Bueno, aquí tenéis también los requisitos Requiere bastante Pero si podéis jugar el GTA Pues doy por hecho Que tendréis un ordenador capacitado Para jugar esto Como veis Necesitáis 8 GB Necesitáis una gráfica Bien ¿Qué más? Bueno, también el procesador Bueno, no tanto Pero bueno, básicamente Tendréis los requisitos Para jugar el GTA Podéis jugar Podéis utilizar esto No hay ningún problema Bueno, nada Lo descargáis Daís aquí Os leís todo esto Si queréis Si no, bajáis hasta abajo Le dais a Sur Que estáis de acuerdo Tal Y se os descarga Yo como ya lo tengo descargado Pues no lo voy a descargar Una vez que lo tenéis descargado Simplemente le dais Se instala Y os sale Pues algo Se os descargan dos cosas Pero la que importa es esta La naranja La otra de hecho Si no os lo digo No lo vais a ver directamente Así que Veis la otra Que siquiera aparece Así directamente Así que no hay ningún problema Y bueno Lo tenemos aquí Voy a hacerlo ahora En pantalla más grande O lo dejo así Vamos a dejarlo así Vamos a quitar esto Vamos a meter esto Mi pregunta es ¿Por qué no estáis viendo? Ah vale No, si que lo estáis viendo Lo estáis viendo Vale, perfecto Pues esto es el programa Lo podéis hacer Más en pantalla completa Yo lo he hecho así pequeña Y le dais aquí a Start Y aquí es donde viene la magia Vamos a hacerlo un poco más grande Lo primero es Que si vais aquí en la ruedita Y vais a ¿Dónde era? A Interfaz Podéis cambiarlo Y ponerlo en español Vale No lo puedo hacer más grande Sin iniciarlo Al parecer Bueno No pasa nada Esto básicamente Es lo que sustituiría Al GTA O sea Esto sería el GTA En este caso Y para qué Encestáis El Discord Y el Steam Pues el Steam Lo necesitáis Para poder utilizar esto Si no No lo podéis utilizar Y el Discord Lo necesitáis A la hora de entrar En los servidores Pues básicamente Os van a pedir Steam O sea Discord Perdón Steam Lo necesitáis Para utilizar Y en muchos Os van a pedir Discord O sea En todos Os van a pedir Discord Perdón En muchos Tenéis que verificar Mediante Discord Y otros No hace falta verificar Pero en todos Hace falta Discord Vale ¿Cómo jugáis Con Con Auronplay Por ejemplo O con Ibai Pues lo único Que tenéis que hacer Es buscar aquí En toda esta lista Ponéis por ejemplo Españoles De Spain Y entre los 570 Están sus dos servidores Están dos servidores Diferentes Yo ya los he encontrado En teoría Los tendría aquí O no los tengo Vale No se han borrado Vaya cosas de la vida Bueno veis aquí Básicamente Es Vamos a ponerlo Por nombre Así no Así Perfecto Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Están en dos servidores Diferentes Uno es el de Forasteros También vais a tener abajo El nombre De los dos servidores Así que bueno No hay ningún programa Si os olvidáis De cuál es A ver si lo encuentro Ahora Aquí Forasteros RP Este es En el que está Ibai Y compañía O sea Los que están haciendo En Twitch En realidad No todos los que están Haciendo en Twitch Porque También Auronplay Lo está subiendo en Twitch Pero es otro servidor Bueno Este es uno de los servidores Aquí Y hay otro servidor Que es el de Auronplay Que ahora mismo No me acuerdo Como se llamaban Que creo que era Así por orden Si lo veo Si que me acuerdo Aunque no me acuerdo El nombre Ahora mismo Vale Pues no Tampoco me acuerdo Porque pensaba Que si me acordaría Viendo el nombre Pero no me acuerdo No me acuerdo Ahora mismo Cuál es el suyo Lo siento mucho No me acuerdo Cuál es el suyo Os lo diré Enseguida Porque lo tengo En Discord Porque ahora vamos A hablar de todo Y bueno Básicamente Ya tenéis el servidor Por ejemplo Cogemos el de Ibai Que hemos visto Que es el de Forasteros Tenía que haberlo añadido A favoritos Y así no tendría Que estar aquí Dando vueltas Otra vez Así que vamos A ver Donde está Aquí está Forasteros Es este Vale Vamos a darle aquí A favoritos Y ya está En favoritos Y aquí En favoritos Pues ya lo tendría Vale Para unir Uniros a estos Servidores Hay Bueno Primero os voy a explicar Lo que es Poner aquí arriba Las cosas Vale Básicamente Que os pone Todo Lo que podéis Hacer en el servidor En plan Pues bueno Ahí están 24 horas Hay policía nacional Y hay SAMUR O sea Puedes trabajar de eso Hay mafias y bandas Hay más de 250 coches Hay un sistema de drogas De dar 75k iniciales Y demás Y lo más importante Es esto Que pone WL Que es White list Como lista blanca Y hay los que no tienen White list Como este Y luego hay los que Son como el de Ibai En favoritos Perdón Hay los que son como El de Ibai Que si tiene lista blanca ¿Y qué significa esto? Bueno Y luego os pone El Discord Pues lista blanca Significa que Vosotros Para poder acceder aquí No vale simplemente Con que le deis a conectar Si veis No estás en la lista blanca Del servidor Entonces tú para entrar aquí Lo que tienes que hacer Es ir al Discord Y en el Discord Pasar una especie de prueba Para poder entrar Y eso es lo que os voy a enseñar Vamos a ir aquí al Discord Si vamos a autorizar Que no lo he autorizado Y aquí tenemos el de Forasteros Forasteros RP Que es el de Ibai Pues tú aquí Estos de vez en cuando Tú aquí puedes acceder Por invitación A obtener la lista blanca O si no es por invitación Es por sorteo Ellos de vez en cuando Hacen sorteos Y pues tú Si tienes suerte Consigues una invitación Y puedes participar Tú para participar Ellos te dan algo Que tienes que estudiar Tú lo estudias Y luego haces un examen Tienes que contestar Unas preguntas A alguien O sea no es a un robot Es a alguien Aquí está estudiando Aquí hay un sitio De sala de esperas Sala de espera Luego pasas a la entrevista Y demás Y aquí pues básicamente Tienes que Él te hace preguntas Tú tienes que contestarlas Y luego te da el resultado Si pasas Si entras en la lista blanca Pues ya puedes disfrutar Ya puedes entrar en el servidor Si no pues vuelves a hacer el examen Aquí está el otro Ah Spain Spain RP Este es el de AuronPlay Bueno del que está AuronPlay Y es lo mismo Este también tiene lista blanca Vale No podéis entrar Porque si Tenéis que entrar aquí Tenéis que conseguir una invitación Y demás Y luego están los que no requieren Nada de eso Como pues Hay muchos Se va a decir Pues yo que sé Vamos a ver Pues hasta el primero No requiere lista Y así Y básicamente Lo único que tenéis que hacer Es cogeis uno cualquiera Pero este tampoco requiere lista Y le dais a conectar Y ya está Y así es como jugáis a un roleplay ¿Qué es un roleplay? Un roleplay básicamente Es vosotros vais a interpretar Un personaje Os hacéis un personaje Vale Dentro Mira ahí está Perchita Aquí no sé si lo veis Aquí está Perchita Este de AuronPlay Bueno este en el que está AuronPlay Y que os estaba diciendo Es un roleplay Básicamente es vosotros Tenéis que interpretar Un personaje Entonces os hacéis un personaje Lo editáis como queréis Os hacéis una historia Y tenéis que interpretar Esa historia No os podéis salir de ese papel Empezáis de cero En los roles No es como en los juegos de GTA El tema de trucos y demás No podéis utilizarlos Si los utilizáis Y os pillan Pues quedáis claramente baneados Quedáis fuera del role Así que no podéis utilizarlos Porque básicamente Es simular la vida misma Pero en el mundo del GTA Puedes pegar a tracos Y puedes hacer igualmente Cualquier cosa de esas Pero bueno Tienes que Correr con las consecuencias Y básicamente tú Pues en lugar de hablar Con un bot O por ejemplo Si robas una tienda Y viene la policía Pues en lugar de que vengan Los policías Que tiene el GTA Que tú te escapas de ellos Que te salen las estrellitas Te escapas Pues aquí te va a venir gente Del rol A por ti Y tú pues que no sos policías Del rol Pues tienes que negociar Te rindes No te rindes Y esas cosas O sea Básicamente Las personas Que tú vas a tener A tu alrededor En el En la partida Van a ser Personas reales Mediante Las Mediante O sea Mediante Ya no sé hablar Por Dios Con las cuales Hablas Mediante Pues un micrófono O un dispositivo De audio Para hablar No hace falta El Discord Porque como veis Estos sitios Para el Discord No tienen una sala Para hablar Porque tú hablas En el propio juego En el propio juego Tiene un sistema De hablar Y tú hablas En el propio juego Necesitas el Discord Para hablar En el Discord Pues lo necesitas Para Bueno Estar al tanto De las cosas Pillar Las que tienen White list Y luego Las que te piden Como se dice Ya no sé hablar ¿Verdad? Los que te piden Que Que verifiques Mediante Discord Pues necesitas El Discord Y verificar Para verificar Mediante Discord Lo que vais a necesitar Es que os aparece Como me ha aparecido A mí Bueno Ahí veis Mi correo En aplicaciones autorizadas Os tiene que aparecer Five M Porque tenéis que autorizarla A que pueda acceder A ver Si tú Pues estás en ese grupo De Discord O no estás Si esto no os aparece Básicamente Instaláis Y desinstaláis El Five M Hasta que os aparezca A mí la primera No me ha aparecido Pero la segunda Ya sé que me ha aparecido Yo os aconsejo A verificar El Discord Tenéis el Discord abierto Instaláis el Five M Y listo Y no me enrollo más No le doy a partida Porque básicamente Es el Es el GTA No hay más Es el GTA Pero mediante Pues mediante El Roleplay Y me despido De vosotros Espero veros En algún otro vídeo Ya sabéis Voy a subir vídeos Todos los días Así que si el de hoy Nos ha gustado mucho O el de mañana Nos gusta más O igual El del próximo día Quien sabe Y como veis El Steam No lo he utilizado Por nada Simplemente está aquí abierto No hace falta Que lo tengáis así abierto ¿Vale? Con que lo tengáis Encendido aquí Aunque esté en segundo plano De sobra Lo mismo Lo mismo el Discord No hace falta que esté Aunque esté en segundo plano También es de sobra Como veis Vais a necesitar Bastante memoria Porque el Discord El Steam El FIFM Todo Va a tirar lo suyo Va a ocupar Yo ahora por ejemplo Tengo Bueno tengo un 72 Porque tengo también El Chrome abierto Pero si no tuviera El Chrome abierto Y el FIFM No está en juego abierto O sea Si no está en juego abierto Ya gasta casi 2 GB De memoria Por eso hace falta Unos 8 Para bueno Para tirarlo bien Y en cuanto al procesador Ya tengo Me gasto un 24 Sin tener nada abierto Entonces bueno Gasta, gasta Lo suyo Gasta, lo suyo No me enrollo más Me despido de vosotros Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar a like Compartidlo Me gusta Y todas esas cosas Dejad en los comentarios Lo que queráis Y nos vemos en un próximo vídeo